Quiero una pareja plástica, un ministro que va con él, enfejando solo el dinero, ella es memoria en París, y afarentando lo que no son, viviendo en los mundos de pura ilusión, diciendo a su hijo de cinco años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en boda por qué. ¡Gracias!